No te asustes ni me huyas Como me miraba ayer He venido pa' que juntos recordemos el pasado Como dos buenos amigos que hace rato no se ven Acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado Y el cariño de mi vieja era un poncho que había echado Sobre mi alma nobla y buena contra el frío del ver Una noche en la huesuda me vistió el alma de duelo Mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios Y en mis sueños parecía que viviera desde el cielo Me batía que eras muy buena que confiara siempre en vos Pero me jugaste sucio y sediento de venganza Mi cuchillo aquella noche se escurrió hasta un corazón Y más tarde la sereno, muerta mi única esperanza Unas lágrimas rebeldes las sequé en un bodegón Me cerraron muchos años en la sonrida gallona Y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal Fui vagando por las calles y rodé como una bola Pa' comer un plato de sopa, cuantas veces hice cola Las auroras me encontraron atorrando en un umbral Hoy ya no me queda nada, ni un cariño estoy tan pobre Solamente vine a verte pa' dejarte mi perro Te lo juro estoy contento que la niña no se sobre Voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres Pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!